¿Cómo adelgazar sin dietas extremas y sin hacer ejercicio? Si quieres saber cómo adelgazar sin dietas extremas y sin hacer ejercicio. Suscríbete y deja tu comentario. Contaminante alimentario. Contaminante alimentario es, según el Codex Alimentarius cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento que está presente en dicho alimento como resultado de la producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento de dicho alimento o como resultado de contaminación ambiental. Este término no abarca fragmentos de insectos, pelo de roedores y otras materias extrañas. La definición de salud alimentario de la AESA 2 es la siguiente. Contaminantes son sustancias químicas que no han sido añadidas intencionalmente a los alimentos o piensos. Estas sustancias pueden estar presentes como resultado de varias etapas en su producción. Tipos de contaminantes alimentarios. Contaminantes de procesado. Acrilamida. Furano. 3-monocloropropanodiol. 3-MCPD. Disolventes orgánicos. Histaminas. Bisfenola. Cloruro de vinilo. Contaminantes que ocurren de forma natural. Micotoxinas, aflatoxinas, ocratoxina A, deoxinivalenol, cearalenona, fumonicinas, toxinas T2 y HT2, patulina. Alcaloides. Contaminantes producidos por el hombre. Retardantes de llama abromurados. Dioxinas y PCBS. Nitratos. HAP hidrocarburos aromáticos policíclicos. Otros contaminantes. Los metales pesados no son un grupo importante de contaminantes que ocurren de forma natural pero entran normalmente en alimentos y piensos como resultado de la actividad humana. Los contaminantes presentes en los alimentos y piensos que son importantes únicamente desde el punto de vista de la calidad del alimento, PE y cobre, pero no de la salud pública no se incluyen en la definición. Los residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios se consideran aparte, al ser añadidos intencionalmente. Legislación y política de la UE. La legislación base europea establecida por el reglamento número 1881-2006 de 19 de diciembre de 2006, establece procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios y prohíbe la comercialización de productos alimenticios en los que se haya comprobado la presencia de un contaminante en proporciones inaceptables desde el punto de vista toxicológico. Los principios rectores de la UE se basan en un planteamiento global e integrado, la responsabilidad de cada uno de los participantes en la cadena alimentaria. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta, y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más videos, suscríbete a este canal.